Bueno, antes que nada, agradezco a Media Telecom por darnos este espacio y sobre todo tener la visión latinoamericana desde Barcelona, que como en todos los años siempre nos traemos sorpresas, ¿no? Y obviamente una de ellas es lo que estamos anunciando aquí en Amdox y justamente, curiosamente, una de ellas es el tema de transformación y el tema de toda la parte digital, ¿no? Pero, ¿qué significa eso para los clientes y qué significa para nuestros clientes, nuestros operadores? Bueno, obviamente significa no solamente tener las últimas tecnologías, pero tener la estrategia necesaria para poderlas implementar y poder entregar eso a sus clientes. Nosotros lo manejamos en cuatro etapas, cuatro columnas. Una de las principales es, y que me gustaría enfocar, es Business Oriente, que es totalmente orientado a negocio. La segunda parte es Business Analysis, que significa que es saber qué es lo que está haciendo mis usuarios en la red, cuáles son las mejores cosas. La tercera, que no por menos es importante, es todo el manejo en sí de la red y de los elementos de la red, tanto físicos como lógicos. Y, por último, también tiene que ver con los OTTs, con la competencia, ¿no?, que siempre está ahí, y los servicios nuevos. Esa convergencia que hay de industrias nuevas, ¿no?, que están empezando a entrar a la telecomunicación, llámese salud, llámese banca, llámese seguridad. Entonces, en ese portafolio es lo que estamos viendo en esto. Definitivamente los operadores se están preparando. Ya tuvieron, obviamente, las primeras confrontaciones hace tiempo, ¿no?, empezando con los OTTs o empezando simplemente a hacer que ellos veían pasar las transacciones sin tener ningún beneficio. Se están preparando, no a la velocidad que quisieran, pero definitivamente se están preparando. Ahora, ¿cuál es una de las grandes fortalezas que tienen los operadores en Latinoamérica y en el mundo? Además de tener y ser dueños de la red, conocen mejor que nadie los suscriptores. Y eso debería ser una fuerza muy importante que deberían de tener los operadores y que sabemos que en algunos casos lo están utilizando, no a la velocidad y a la manera que se requiere, quizá por un tema de regulación, porque sea por un tema técnico, quizá por un tema de tener una operación muy compleja. Pero bueno, por eso es que AMNOX estamos para apoyarlos con esa estrategia. Los operadores hoy en el día, la voz es regalada, ¿no?, y realmente hay un hambre por datos en Latinoamérica. Si tú preguntas qué es lo que pones primero en tu casa, es luz, agua, internet, y después preguntarás por gas o alguna otra cosa, ¿no? Entonces definitivamente el acceso a internet, el acceso a internet es muy, muy importante. Estrategias que los operadores en el mundo y en Latinoamérica están tomando es empezar a hacer una convergencia, una coyuntura de industrias. Industrias que en un momento dado, ellos pensan, yo soy telecom, pero voy a empezar a mezclarlas con un tema de energía, ¿no? Hemos visto que, bueno, en México con los últimos cambios que ha habido en la reforma, solamente esa coyuntura es la que queremos que se vaya dando. No solamente en México, sino en el mundo entero. Llámese salud, llámese seguridad, pero sobre todo que sea personalizada. Eso yo creo que es una de las claves que los operadores y, obviamente, en el punto de vista de AMNOX es muy importante, porque no solamente se envía un servicio, sino es un servicio que dé valor. Así que yo pueda estar desde aquí en Barcelona y que pueda ver y revisar que mi casa esté tranquila y que pueda revisar la cámara y que pueda revisar, por ejemplo, lo que tenemos como Connected Home, ¿no? Que es una de las soluciones que me permite hacer eso. Los operadores ya habían despertado. Esto, obviamente, está siendo un catalizador el tema de los OTTs. El tema de que las mismas industrias están acercando a los operadores que es el tema de la banca, por ejemplo. Obviamente, con sus bemoles de las regulaciones en cada país. Pero definitivamente es algo que los operadores están viendo con otras industrias. Tenemos herramientas en AMNOX, por ejemplo, como Big Data. Tenemos herramientas también como un catálogo único de productos, que se llama MEC. Este catálogo permite, en un momento dado, conectar o ser el orquestador de los diferentes sistemas, incluso legados o sistemas nuevos. Y eso, para empezar, es una cosa importante para poder, de alguna manera, dar una sola cara, ¿no? Que la gente que va a vender servicios dentro de la compañía telefónica lo pueda hacer con una sola cara. Eso es por un lado. Pero, por otro, también hay un proceso que, bueno, obviamente ya sabemos que no es nuevo hoy en el día, que es todo el tema de Big Data, ¿no? Definitivamente tiene que ser tener un portafolio unificado de ofertas, por un lado, pero también, por otro, es hacer ese análisis. Y yo creo que es muy importante, ¿no? Y seguir, y seguir con ese proceso de Big Data. Una de las cosas que AMNOX tiene y que se caracteriza es por tener una fuerza de servicios. Y servicios llámese desde servicios de outsourcing, servicios de testing, servicios de consultoría. AMNOX no solamente va a proveer o provee los sistemas, pero también provee todo el conocimiento de 30 años que tenemos en la industria con diferentes operadores alrededor del mundo. Y no solamente operadores grandes, de gran gama, de los 0 o los 1, sino últimamente, este último año, con la adquisición de Converse, bueno, tuvimos también acceso a ese conocimiento, esa experiencia de operadores de Tier 3 y Tier 4. ERA. TENHAL. 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 Gracias por ver el video.